muy pero que muy buenas a todos a todos a los amigos hermanos nano coin de sus tres canales cuatro canales en el ingreso por internet genera dinero que ya terminando con btc y nano coin reacciones suy punto a yo trae su propio hydro si va a ser un eche y un swap como vainas como punk y su agua para que el baile de un eche para que suave un swap pero van a dar un aire van a regalar monedas porque va empezando esta plataforma y quieren que la gente trabaje dentro de ella en la apesne para ir probando cómo va funcionando todo y por hacer esas interacciones a nosotros nos va a dar toque y después cuando salga el toque así como pasó con el de árbitrum que salió ayer y mucha gente sacó miles de dólares gratis ok así que vamos a ver un poquito rápido la página construir sin límite suis es una plataforma ilimitada para crear activos en cadenas ricos y dinámicos desde juegos hasta finanzas porque suis y la primera cadena de bloques de capa 1 sin permiso diseñada desde cero para permitir a los creadores y desarrolladores crear experiencias que atienden en los próximos mil millones de usuarios en la web 3 no vamos a leer mucho de qué se trata esta plataforma cuando ya salga el si decimos a esa fue la que trajones que no es nada no es igual a pan quiso ok lo que nos interesa a nosotros es como trabajar el hidro para que nos den los toques suite de manera gratuita ok eso es la última compilación esto para los desarrolladores lo que quieren trabajar encima de la plataforma primero que vamos a hacer a descargar en la suite iguales ok es lo primerito que tienen que hacer le damos aquí añadir a chrome añadir extensión todo el sol y se lo voy a dejar a la van a la descripción activar sincronización antonio está utilizando ya utiliza cuenta cambiar antes no no puedo pero no se me sincroniza no importa le damos aquí a que start en crear nueva wallets verdad le va a aparecer 12 palabras las tienen que guardar como si se creara una wallets meta más igualito ok me pidió poner nombre de usuario no mentira me pidió dos contraseñas con letras números y símbolos y luego me aparecieron 12 palabras que la tuve que guardar en un lugar seguro que no se te borren porque con eso vas a recuperar tu billetera verdad y listo eso todo me aparece aquí la guarda usted le pueden dar aquí a la extensión y ponen el canchita azul y lo van a tener aquí tal cual así ok ahora estamos en la test network aquí esto lo sí que nos va a dar no es real todo es ficticio como vamos a tener unos y aquí para operar aquí en la test bueno vamos a copiar aquí la wale esta wale que está aquí o esta misma la podemos copiar lo mismo y vamos a ir al disco del disco se lo voy a dejar también en la descripción cuando abran el disco le va a salir así tal cual damos la medida si le tenemos que dar aquí verificar ponemos aquí estos números 0 946 a 2 0 946 a 2 verdad y una vez ese fue el pasado el test verificación no voy a ayudar el tráfico de la verdad bla bla bueno bajamos aquí y buscamos la opción ya les voy a decir cuál es la opción que hay que buscar creo que es este de bn fause de net fause verdad y van a poner así como están colocando todos aquí miren así signo de admiración fause seguido de su guay ok espacio vamos a la página de tenemos agua le copiamos el agua le y le damos aquí enviar guácate listo ver lo mismo que todo el mundo fire son 5 su y text su y arrede iguales explorador está tratada que se está chequeando vamos a ver aquí vamos a abrir aquí esto a ver 0.05 si me debería haber enviado vamos a la página ahora aquí también en 0.56 y si lo abrimos aquí 0.05 que vamos a hacer ahora con esto 0.05 su y bueno muy fácil ya esto no lo vamos a usar más ya le dije en la descripción va a tener todos los links ok con esto 0.05 si vamos a ir aquí donde dice este año el suite vamos a elegir cualquiera de estos validadores yo voy a elegir este que tiene 51% me imagino que es el lápiz anual va a pagar más le voy a seleccionar la cantidad me va a cobrar de si esto y si tengo 0.05 verdad tengo 0.05 de verdad 0.03 le voy a dar ok le doy estén nada aquí y listo ya estoy validando esto me está generando algo no sé que no interesa me queda esto verdad de ganancia y ahora con esto vamos aquí donde dice app llama aquí donde dice minkear un nfc le damos varias veces minkear un nfc y si vamos aquí donde dice nfc al ladito como pueden ver hemos minkeado varios nfc obviamente no tienen dibujo ni nada porque los nfc todavía no han salido nada de esto ha salido todo esto es ficticio pero este para que aprendamos a usar la guay le está verdad cuanto no contó el nfc cuanto no cobraron de fin y podamos vender y comprar nfc por aquí y podamos poner también este monedas su y al stackear a que nos generen un ingreso anual ya por este lado nos quedamos aquí más podemos seguir bill account su y explorador vamos a ver que así a la cuenta los nfc que tenemos miren en la cuenta vamos a darle aquí otra vez dax vamos a minkear otro yo creo que entre más hagamos esto conexiones activas no hay app conectiva playground mientras más hagamos eso más nos podrían dar cosas tenemos marker play de diferentes cosas me imagino que tomar que play va a funcionar miren lo puedo conectar con la suite iguales y podemos comprar y vender estos nfc con el toque si miren que esto vale ya 3.5 su y 5 su y 0.3 su y pero se supone que el toque en su y todavía no ha salido así que no no sé todavía no entiendo muy bien porque esto está aquí vamos a ver está estos que es esto un huequito como jugar crear tenemos aquí título descripción si player andre y puede ganar toque en su y con esto será bueno no voy a dar que no más el vídeo está muy interesante esto después lo vamos a observar ya con esto estamos participando verdad para obtener toque su y de manera gratuita ok ya después tendré un vídeo cuando tenga más información para ver qué está sucediendo con esto yo puedo poner esta que al más puede usar otro validador feliz aquí lo hicieron punto cero uno 19 creo que tengo esa cantidad este y nada y listo ya me lo contaron ya miren tengo todos y por ahí eso es todo ahora vamos a utilizar el su a para tener porque hay dos toques el toque en su y que viene siendo el bnb de de vainas y el toque en su es su a que va a ser como el toque de pan que hizo a el tanque ok o el que creo que se llama que ellos de pan quiso a como vamos a obtener este toque bueno primero le damos aquí conectar conectar iguales de esto le dimos aquí porque no me sale vamos a recargar la página conectar iguales escanear billeteras compatibles de esto debería salir la guardia de su y como me salió ahorita ya no quiero conectarlo con disco aquí su y son conecta pero porque me sale con disco con wallet con el wallet con él debería de de permitirme conectarlo con una billetera compatible con wallet con él es que es raro debería dejarte con la misma de subir aunque como este en la prueba en la test ne por eso debe ser que no te aparece y en el vídeo que vi ya estaba conectada ya así que no explicaron cómo se conectaba faltó eso bueno voy a tener que agarrar esta cuenta habría aquí el navegador y ponerla aquí con disco lo será ahora pueden conectar con meta más también ok la pueden conectar con meta más el dato nombre de usuario hace de tu correo electrónico hace datos conexiones de terceros descubre que el servidor es estable esta información de miembro apoyar puede acceder o sea al verlo pero no puede modificar nada de lo que estoy viendo hasta ahora que le voy a dar permiso lo voy a autorizar la no con y lo va a poner aquí le damos en next papá me imagino que es un vídeo aplicando la más go y y listo que vamos a fijar esta pestaña vamos a ponerla por aquí y aquí en el tele grande en el disco de yo no hay que hacer más nada invitar amigos ok este link para que te entre cómo vamos a generar ingresos aquí o puntos aquí ok tenemos aquí acá un setting vamos a ver suite adres link de twitter link de la wale de suite link del email ok ok vamos a poner aquí la dirección de suite me hubiera creado esta wale allá para no tenerlo un por aquí y por allá lo tengo en dos navegadores distintos por aquí si adres la pegamos aquí ver los tweets de tu cronología incluidos los tres protegidos así como tu lista de colecciones buena información tu perfil ve las cuentas que sigue ok lo pueden ver pero no puede modificar así que si le podemos dar permiso ok qué más que más hay que hacer acá un setting linguales conecta y uruguay suyano vamos a poner a la suite le damos salvar no me salió nada el email vamos a dar aquí le damos aquí en voz para confirmar el email tienen que hacer todo esto igual tal cual ok cripto bus no van aquí a más spam cr o no esto tampoco es no ha llegado a nada la verdad no ha llegado a nada bueno por ahora tenemos estas tres cosas le damos atrás le damos atrás la marción dice pues ok vamos a ver qué dice aquí nos va a dar puntos por hacer todo esto y lo primero que dice es thank you for join unisual cripto automáticamente le damos aquí clic le damos client reward le damos aquí clic dice comunidad especial vamos a ver vamos a traducir esto al español especial de la comunidad global a suy a bordo nos dan 200 puntos para hacer esto si falla podrá volver a intentarlo después de una hora especial de la comunidad escriba aquí tu prueba si fallas pero cuál prueba no entiendo especial de la comunidad a bordo si escribe aquí escribe aquí tu prueba especial de la comunidad del ecosistema suy a bordo incorporación pero cuál prueba cuál prueba cuál prueba bueno vamos a ver aquí que dice el regalo especial certificado de dos puntos de bloquea en el nivel 11 y a más nivel 11 nos dan estos 100 puntos ok vamos a nivel 1 síguenos en si suy a en twitter vamos a ver reclamar recompensa muesle venezuela vamos a seguirlo vamos a seguirlo interesante eso que puso ahí aaron la red guard vamos a ver tenemos que seguir la cuenta está le vamos a seguir ahora sí le damos a client listo ahora vamos a trabajar dice disco abrimos el link de disco aceptar invitación hermano es tedioso pero esto no tiene previsto para ver el historial de mensajes no quiero ver el historial de mensajes tampoco me da igual lo que quiero son los puntos line listo ahora vieron los puntos también visita social visita disfail listo la página no la cierra que pasa los 10 segundos ok la red guard listo es un suave en sus y suave vea su sitio app performance trading ya es un suave como tenemos que hacer un suave en sus y suave que es la página del suave suave el correo el correo crea forma de 15 y 8 será esta cruy 3 el correo confirmado y mail verificado miren listo chari sus vivas vamos a ver que es aquí comparta tu feedback con sushi suave aquí tenemos que escribir si hacemos un suave como no fue el suave si funcionó bien todo fino entonces aquí tenemos otro punto que dice invita a cinco amigos y obtenen 250 puntos invita a a 10 amigos y obtenen 500 puntos invita a 15 750 invita a 20 mil puntos invita a 32 mil puntos ok conectado diariamente podemos reclamar aquí diariamente estos 50 puntos semanalmente podemos reclamar estos 750 obviamente no han pasado una semana así que no creo que me lo vayan a dar no a ver los diarios miren me lo dieron de una vez ok pero ahora sí hay que esperar esto un día y esto una semana esto se bloquea en el nivel 8 y esto también se bloquea en el nivel 8 tenemos aquí unas preguntas que podemos ir respondiendo que es su chisua cuando vamos a traducir otra de español pueden usar la inteligencia artificial para responder todas estas preguntas verdad una billetera basada en sucio una plataforma de intercambio unificada un mercado en ft ninguno de estos de esto que hay que es suy es una plataforma de intercambio unificada basada en suy reclamar recompensas vamos a traducir al español de nuevo no la voy a responder todas las preguntas pero pueden hacer así si no ya lo voy a aplicar la otra forma si se la queda así en negro lo dejan en inglés ok a ver si es eso si lo condición no me clave fallado qué significa condición no me si lo traducen se está aquí a la plataforma y no la pueden ver ok acabo de dar de cuenta de eso bueno estamos en la verbo aquí pueden ver los puntos cuántos puntos llevan mire te ha respondido con 89 preguntas lleva 15 mil 720 puntos y aquí pueden ver de qué lugar están ustedes yo no sé de qué lugar estoy notificaciones vamos a ver esto no pase pero no sé si me lo dieron o no me lo dieron no sé no sé de qué lugar estoy ni sé cómo ver de qué lugar estoy pero lo único que sí sé que entre más puntos tenga más su chisua te van a dar ok más te van a dar y a ver te lo van a dar a la igual está que pusimos de su chisua a esta igual y me imagino yo que te lo irán a entregar porque fue la que pusimos ok entonces aquí copiamos ponemos aquí yo un punto con le damos aquí en chat aquí abajito pegamos la pregunta y aquí nos dice proyecto comienza en 2022 no vamos a sacar el día que el 2009 del 2022 le damos clay rewa y listo mire la ganamos le damos aquí le damos aquí le damos aquí le damos aquí abajo buscamos número de puntos por usuario aquí como multi radio encha aquí en el centro para mí es ésta visto y así sucesivamente las van a ir haciendo todo aquí se dice 100 solo seguir un amigo vamos a ver qué es esto hay en un agua le solo vamos a seguir la en regua podemos seguir todas estas cuentas y nos van a dar puntos también aquí tenemos que hacer un twitter seguir todo esto twitter también nos va a dar punto esto triste también nos va a dar punto y responder estas preguntas así que con todo esto que vamos a hacer vamos a ir acumulando puntos que nos van a dar toquen de este aire cuando ya comience a funcionar y estar investigando más ya estamos ya en perdón soy 3 si la un ser everton si toquen vamos a ver qué dice aquí hay droguía mira que está recientemente si eso acaba de anunciar si sap point y su ciclo y aquí es donde los usuarios podrán realizar tarea para ganar puntos xp para el futuro del aire para el futuro aire en este hilo que haremos sobre cómo farmear a hidro en su esua aquí te dice todo nos dice que lo que hay que hacer la igual e instalar su igual es crear iguales va a excluir tratar network nuestra hay que incluir requerido de toque en 0.05 nos va a dar los toques mintiar toquen ir a suisse a conectar y iguales clic en toque elegir de site toque a cliente mintiar confirmar transacciones algunas tal cuatro toques en el centro que el región seleccionando de 6 per performance one obviamente no vamos a hacer su a remover liquidez y en pura hasta el pulso se deshade en world will dra aquí te dice todo lo que hay que hacer en este twitter pero es lo mismo que estamos haciendo nosotros ok esto es nuevo esto salió apenas el 20 de marzo recuerden que el de árbitrum salió el año pasado así que no es algo que esto vaya a ser ya mismo vaya a funcionar o ya mismo vayamos a tener nos van a pagar no esto puede tardar hasta un año ok lo voy a dejar hasta aquí el vídeo ya lo demás lo pueden hacer ustedes mismos ya en un futuro no dirán qué más hay que hacer conectar alguna guay le hace largo ya tenemos agua de conectada verdad y eso pasará en un futuro conectar el toque en este de regular acceso exclusivo pero yo puedo bueno que esto lo conecte con disco yo lo que voy a hacer que voy a instalar la guay esa aquí en este navegador y tener todo sincronizado será porque esta meta más yo la tengo comprometida vamos a ver en quiere recién me conecta metamás no no me dejan por iguales con el sí pero prometa más no me deja conectar bueno en un futuro me imagino que agregarán para conectar otra cosa no sé como como vi esto en mi porf en el profile llevo 1050 xp y estoy en el level 3 bueno estoy lejos y van por 14.000 yo estoy lejos yo estoy bien 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 lejos mi hermano me darán tres toques y sacasó pero confiaremos de que vamos a responder todas las preguntas y a registrarnos en todas las plataformas para hacer este hay otro ok vamos a guardar esta foto pero acá vamos a como portada ya está bien en la descripción que te voy a dejar te voy a dejar la página web te voy a dejar el disco te voy a dejar el sol y te voy a dejar la extensión de chrome para que instales la billetera sin más nada que decirles se despide son mis hermanos nano coin de sus tres canales género ingresos por internet genera dinero con la firma no y nano coin btc y nano reacciones ya tenemos activo el canal hoy viene vídeo cómico a mi canal de nano reacción información tu periodo de penalización por haber recibido una falta finalizado ya puedes compartir tu contenido ok ya podemos hacer vídeo así que hoy viene vídeo nuevo de nano reacciones nos vemos bye bye